Pues ahora niñas, el cuadernito mágico, el cuadernito mágico, que es nuestro cuaderno sagrado. ¿Qué sería? No, ¿qué sería? Hemos hecho como tres cuadernos. Muy buenas tardes, esto es diciembre. Aunque ustedes no lo crean. Claudia de Icaza. Es diciembre. Es diciembre. ¿Sí? Diciembre. Déjame taparme. Yo le voy a pedir a Santa Claus ropa nueva. Pero bueno, vamos a revisar lo que ha pasado. Hay unos pantalones que me lleguen donde deben llegar, porque las rodillas están mal colocadas. No, hay pantalones que están rotos de los muslos, no te preocupes. No, pero es que ya, bueno, sí. Yo he visto, sí, sí, sí. No, lo voy a romper, por favor. Victoria de Icaza tiene unos que están rotos en los muslos, no en las rodillas. No, mis rodillas están mal colocadas, pero bueno, ya da ahí. Ok, no importa. Bueno, oigan, vamos a repasar lo que pasó. Porque les decía que este cuaderno es mágico. Llevamos como cuatro cuadernos o tres cuadernos en los cuatro años que llevamos. De todo lo que pasa en el año. Está asqueroso, todo así, rayado. Ay, no. Es una historia. Y Marco Teador. No, ¿qué te pasa? Es documento, es documento. Pero es un documento. Marco Teador en cada página. Dije eso, no. No. Pero bueno, entonces así, así. Marco Teador. Y aquí son las anotaciones. Es que así es cuando te acuerdas cuando ibas en secundaria, ¿no? Les voy a enseñar la segunda ley de Newton. I love you. Y nunca aprendí algo. Bueno, yo nunca aprendí nada. Pero bueno. ¿Y desde aquel entonces te baboseabas con lo de Marco? Sí, claro, siempre. ¿No? No, Marco no. No, futuroaba, no. Pero bueno, ya vamos a empezar, niñas. Porque el año empezó. Ok, ok, mayesta. El año empezó intenso porque sabíamos que venía un año de elecciones. Yes. Y empezaron a salir los candidatos y precandidatos. Y sí, que sí, no, no. No, y uno rompiente la cabeza. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Qué cosa? Ay, no, no sé. Y el candidato decía, Andrés Manuel decía, y voy a barrer la escalera de arriba abajo y no voy a perdonar a nadie. Y se va a acabar la, y después ya, ay, somos amigos, ¿no? Sí. Así fue. No, hazte de cuenta. Voy a barrer la escalera de arriba abajo y luego recogió todo el mal. Y luego lo colocó. Y lo colocó. Y lo guardó en su corazoncito. Oye, yo creo que una de las cosas de este año, aunque sea un poquito más adelante, pero es este nuevo nombre del PRI, ¿no? O sea, el PRI se acaba, pero resurge como Morena. Es Morena, el PRI Reloaded, claro. Y nos llevaríamos unas maravillosas sorpresas como el gobernador Cuauhtémoc Blanco y César Mayer, nuestro diputado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que no está mal, además digo que son sorpresas. Yo no digo si está bien o mal o no, porque están empezando. No, sí. Y con su cosita, su saquito blanco. Claro. No manches, cabrón. Yo no me lo había visto. Oye, ¿y cuándo íbamos a imaginar que la izquierda, la izquierda iba a parecer derecha saliendo en el Ola? Ah, claro. En el Ola. César Yáñez. Porque ellos iban a romper con todo esto que pareciera. Al final de cuentas, Lupis, todo es exactamente lo mismo. Alguien decía por ahí en Twitter que pues ahora estos, este, que, pues que la hacían de pobres y de conscientes y de todos son los nuevos que nos van a... Lo mismo. ¿Verdad? Bueno, pues empezamos el año con Guillermo del Toro. Yes. Ah, con muy buenas noticias. Muy buenas, porque han habido siempre, bueno, de un tiempo para acá, muy buenas noticias del cine para los mexicanos. Estamos aprendiendo mucho. Estamos, bueno, yo me incluyo, ¿no? O sea, luciendo mucho en el cine, ¿no? O sea, que está padre. Pero creo que lo más importante es que los mexicanos están aprendiendo a ver cine mexicano. Claro, claro, claro. O al menos poniendo atención al talento mexicano. Sí, porque La Forma del Agua, que era lo que empezó a funcionar, no es una película mexicana, pero sí era... Pero el talento mexicano. Es un talento mexicano. Pero ahora las películas mexicanas... Bueno, sí, no, claro, ya duran más en cartelera. ¿Estás de acuerdo? Antes, oye, era rogar, por favor, vayan, porque si no sale... Pero es que también abusan, Claudia. A ver, esa es mi manera de pensar. Una comedia romántica, otra, 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 sin gran contenido y entonces duran una o dos semanas en cartelera sin realmente un buen guión. O sea, parecía que hay que acabarse el presupuesto y vas... Mira, yo he visto unas con gente que realmente admiro muchísimo y digo, no puede ser que hayan hecho esta basura. Hablando de comedias. Sí, de comedia romántica ligera. Ligera, sí. Híjole, que dices... Pero es que también date cuenta que luego cuando ves esas comedias, esas películas, tienen atrás a alguien que los está apoyando mucho para hacerles mucha... Sí, pero ni así, ¿eh? Y otros no cuentan con esas... Algunas funcionan popularmente y está bien. Mira, yo, disculpen que no me sé el nombre, no me acuerdo, pero vi la de Mariana Treviño, donde sale... Mariana Treviño, que es una persona que yo admiro muchísimo, que es una de las grandes de la comedia. Muy buena. Con este niño, Zurita, el hijo de Cristian. Sebastián. Sebastián Zurita. Nunca la vean, por favor. Digan que yo se los dije. Yo no sé cuál es mi... No, eso no me acuerdo cómo se llama, pero es... ¿Mala? Y además a la Camila Sodi. No es mala, es malísima. Lo que le sigue. Ay, Dios. O sea, mi hija, que es muy simplona, y se ríe, volteó y me dijo... Mamá, por favor. Mamá, por Dios, qué película tan mala. Pero bueno, entonces iniciábamos el año sabiendo que iba Guillermo del Toro muy premiado, con una película de Disney, pero basada en la cultura mexicana, que se había estrenado en México, en el Festival de Morea. Exacto. Bueno, y donde cantaba, por supuesto, Ernesto de la Cruz, o sea, Margo Antonio Solís, iba también a recibir su... ¿Ves? Yo creo que por eso... O sea, eso no, yo aquí lo tengo en el cuaderno. De infatuation, dice. Bueno, bueno. Otra, eso ya era cine, que empezamos en enero. Ay, qué bonito, todo. No sabíamos lo que nos esperaba después. Y entonces, también se anunció que entraba Magda Rodríguez a hoy. Ah, y sigue. Ah, sí. Y sigue. Y entonces ya cambió completamente, el programa hoy cambió, y mi televisión también cambió, porque ya nunca regresó al dos. Y cambió el programa, y entonces entraron personajes como Fernando del Solar. Sí, y va para afuera. Y duró 15 minutos. Sí. Mau Mancera, que lo adoro, y ahí sigue, y ahí sigue. Ahí está, defendiéndose. Vimos el escándalo que fue sonadísimo, del lapicito, cuando se enojó y dijo, la productora me trató como payachito. ¿Y qué tal? Como si fuera un payaso. Como si fuera un payachito. Sí, pues, ¿por qué si no soy un payachito? Oye, y luego, pa' colmo, lo regresó. No, no, es que cuando yo veo eso de este cuate, y que está culpando públicamente a la productora, yo digo, güey, te pusiste una saba en el cuello, ¿cómo? ¿Qué onda, no? ¿La pichito? No, la productora lo atrae, lo regresa, le da sus grandes oportunidades, y dices, ay, pues tengo ganas de implementar la madre a la productora. Para que te sienten. No, no es cierto, no es cierto, Magda. Y después se volvió a ir la pichito, ¿no? Sí. Y ya siguió, y demás, y todo el mundo con rumores de que Magda ya se va, ya se va, ya se va, y va a montar todo el año, al final, su año completito. Y todavía hasta hace poco que se va. No, no sabemos. Yo creo que sí. ¿Cuándo entró? En enero. Ah, no, no, no. Entonces, pues, él entró como en marzo. Entró en marzo. Si no, estoy poniendo que se anunció, claro. Claro. Ah, ¿ves? A lo mejor no termina el año. Se dice, se comenta y se rumora, o sea que tampoco. Y entonces, uno, este escándalo ya llevaba 15 años y va a durar hasta que el pobre de Matías cumpla la mayoría de años. Ay, no, esa historia es patética. Mario de Sousa y Julián Gil. No, y te juro que va a ser este año el otro, el otro, el otro, y en su bar mitzvah. Ah, no, ¿verdad? No, no, no. Hasta que cumpla el 63. Ándale, sí. Claro, saben, se están peleando por su tarjeta del INAPAM. Se la quieren quitar a Matías. Antes era muy gracioso hablar de ellos y ahora ya es como... No, ya no, qué bueno. No, no, a mí me da hueva desde hace mucho tiempo. ¿Alguien vio la película de Bill Murray y Andy McDowell que se llama El día de la marmota? No. Esta chava va a un pueblo, él es un reportero climatológico, entonces va porque se festeja el día de la marmota. Resulta que hay como un hechizo y que todos los días él despierta y es el mismo día que vivió ayer. Lo mismo. Pero no se llamaba diferente. No, es el día de la marmota. The Grand Hot Day se llama así, con Andy McDowell y Bill Murray. Así es Julián Gil y Mario de Sousa. Sí, es igual. El mismo, lo mismo, cada sábado llevándolo al centro, él no presentándose, justificándose. Y a mí ya cuando se repiten, me da una hueva. No, 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 yo te juro. Y además que yo, yo la verdad, yo dije, yo ya no voy a hablar de, digo, porque estamos hablando. Estamos en el resumen. Porque es el resumen y es un escándalo, quiera que no, cada semana, carajo. Pero yo, la verdad, yo no voy a contribuir. Ya no me importa quién tiene la razón. No me importa si es él, ella o los dos están bien pirados. Y sí están bien pirados. ¿Y los dos? Sí están bien pirados. Porque yo creo que nadie puede, con dedos de frente y siendo padre, escribir una historia tan triste de tu hijo, desde la primera página y desde el primer momento en que viene tu hijo al mundo. Y es lo que no se han dado cuenta Marjorie y él también. ¿Sabes qué podría ser? Empezar a hacer esa biografía. No, no. ¿La de él? La de Matías. O la de ella. Ay, pobre chamaquita. La de Matías ya te da para un libro. No, ya. Como por ejemplo, bueno, no sé, parece a la de Luis Miguel, ¿no? Que tu papá le da. Pero, por ejemplo, imagínate ya. Matías tiene dos años. Aquí de Ileles estamos llegando, que ya hay el supuesto de que Marjorie no le da de comer al niño para que el niño le llore a Julián. En el centro de convivencia. Pero que le llore a Julián, que no va a ir. 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 Exacto. Pero además, entonces el pobre niño no come, llora, no ve al papá y además le sacan el ADN. Porque también aquí está que pidió el ADN. Sí. O sea, pobre Matías. Ya, el DIFIA tendría que haber intervenido. Pero, ¿desde cuándo? Verás, ya. No, sí. Por eso los encuentros ahí, pero, híjole, sí. Terrible. Pero, oiga, otro escandalito que fue bastante bueno. Bueno, no fue bueno, fue muy absurdo. Fue que en el noticiero de Denise Merker hicieron una parte de estas noticias importantes, como las de la Vaquita Marina y las Islas Galápagos. Ah, sí. Y dejaron de hablar de ellas para hablar del acoso que había sufrido Carla Sousa. Ah, sí. Porque ellos habían hecho su propia investigación, no la PGR, no había denuncia, nadie había dicho nada. O sea, pero, como Carla Sousa dijo en un programa que la habían acosado, entonces suponemos que fue Gustavo Luz. Ajá. Pero ella no dijo, pero... Y saquen el comunicado e inmediatamente se lo pasan. Oiga, se está cayendo la república. No, pero primero hay que hablar de Carla Sousa. Claro, claro. Así fue. Y todo para qué. ¿Y todo para qué? Para que Carla... Para que no pasó nada. O sea, no pasó nada. No pasó nada ni con uno ni con otro, te voy a decir. Carla se cayó la boca. O sea, eso de Me Too. Sí, el Me Too, bueno. El Me Too, bueno. El Me Too, que era tan importante... El Me Too lo sostienes, me explicó. Y era un movimiento importante porque venía de Estados Unidos de haber señalado productores importantes, actores, directores. Llega a México y dijimos, ahora sí. Uy, todo el mundo se habla. Va a explotar todos los productores que han acosado, directores. Mataron al Me Too aquí. Y luego, peor tantito, porque Gustavo Luz, no, no lo estoy culpando ni por eso estoy suponiendo nada. Pero, yo tengo un hijo que es director de cine. Trabajó con Carla Sousa. Y ojo, si Carla Sousa le hubiera hecho a mi hijo injustamente lo que le hizo a Gustavo Luz, no se le acaba. Pero espérame, Gustavo Luz obviamente se indigna porque imagínate, tiene familia, tiene hijos, lo están señalando. Una televisora hizo la investigación y lo señala como culpable cuando ni Carla Sousa salió a decir, porque no lo dijo. Carla Sousa dio, dio los datitos, punto, se acabó. Pero ahorita Carla pues se va y pasea a su niño en su carriola y Gustavo, yo la verdad sinceramente te lo digo, no lo conozco, pero demanda. Porque solo así puedes limpiar tú, no sé, demanda, si ahora sí. Sí, pero es que es como dice Boris, era un movimiento importantísimo, pues fue a dar este mismo año Bill Cosby a la cárcel. Que tú me decías hace ratito, le dieron muy poco tiempo de cárcel. No, 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 le dieron cadena perpetua de acuerdo a lo que va a vivir el señor. Trece años, ¿no? Le quedan quince minutos, tú si tienes cuántos, ciento dos. No, 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 le dieron diez años lo máximo. ¿Cuántos tiene? Ochenta y cinco. Que es cadena perpetua, porque te digo, han de haber dicho los... ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda al viejito? Le quedan quince días. Pues ya que los hagan. Oye, que el otro día vi un programa especial de esto, procedió por una chava, la Constance, ¿no? Pero él tenía una coactriz cuando se hacía su programa, que le acabó la vida también. Sumando eran cincuenta y cinco mujeres. Cincuenta y cinco mujeres. Por suerte procedió la de Costa, ¿no? Pero... Qué fuerte. Sí, ese movimiento se apagó en México. Y aquí es... Como de costumbre, o sea... Aquí verdaderamente a mí me da pena, y puedo mencionar muchos que han salido de... Y yo, y ti... Claro, ya sabemos. Porque no es... Perdón, yo soy mujer, y sí me solidarizo y todo, pero no soy pendeja. Hay veces que te das cuenta que una mujer, nada más lo está haciendo, te lo juro por Dios, lo está haciendo por figurar, porque... Y cambian la historia, y cambian las circunstancias, y cambian todo, y no se vale, porque el movimiento de Me Too es muy serio. Pero no porque seamos mujeres vamos a tener que apoyar de pronto causas que no tienen nada que ver con... Sí, exacto. Oye, otro que fue el sueño, Alex Sintek y las redes sociales. Ay, no, sí. Ay, chiquito. Que empezó el año diciendo de los Godines, ¿no? Y todo el mundo dice, tu música es para Godines. Sí. Y luego empezó con el reggaetón. Ay, pero no, no, es que Godín yo, yo, porque del chavo del ocho. A ver, mi niño. El profesor lo enganiza. No sabes lo que es un Godín. Y bueno, ahí siguió lo del reggaetón, que le llovió, que la verdad... Pero además también luego le aumentaba. A mí me cae muy bien Alex Sintek, que es talentosísimo. Y le echaban más de lo que había dicho, la verdad. Y además tiene todo el derecho a decir que no le gusta el reggaetón porno a todo volumen cuando está con sus hijos. No, 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 además yo te voy a decir, a mí lo que no me gustaba y no admito de alguna manera, me parece increíble, que digan, porque es músico, él tendría que ser más respetuoso a un género. No, perdón, no. Él es un músico, él se dedica a un... Y si te dice, y si no se te antoja, no te gusta, o tiene una idea de que algunos, no todos, pero la mayoría de las letras del reggaetón y todo ese rollo, sí están muy cañonas. Sí, 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 como para que estés desayunando con sus hijos en el aire en puerto y oyéndolo así. Si tú quieres reggaetón, dale. Ojalá fuera nomás eso, pero ojalá. Sí, claro. Oye, si luego pasó, después de que le dijo que no le gustaba eso porque se le parecía porno y así, del escandalito con el niño inglés. No, bueno, eso sí estuvo muy heavy. Sí, sí, es como, Alex, por favor, tira el teléfono al excusado ya, Alex, por favor. Sí. Alguien se lo quite. Alguien quita. No, mira, quítenle las redes sociales en su teléfono solo para que pueda whatsappear y llamar por teléfono y que tenga un community manager y ya que tu teo. Que le deje un puro mensaje de texto. Sí, porque sí, sí estuvo, creo que muy. Mira, salió a dar la cara, este, en el programa de Jessy, dijo lo que había pasado, pero aquí, pues que. Oye, y la explicación y te quedas. Ok, ya, pues vamos a hacer como que no vimos nada y que se nos olvide todo. Sí, ay, Alex, sigue, sigue componiendo. Y luego otros que estaban en divorcio, eran Ninel y Giovanni Medina. Su niño, sí, como dices. El niño, su niño esposo, es que tiene cara de niño, ¿no? Sí, oye. Su niño esposo, se estaban peleando. Yo no sé cómo, oye, yo no sé cómo tuvo el escrúpulo de acostarse con él. Pero bueno, total que se peleaban porque a Giovanni no lo dejaban ver a su hijo y demás. Pero lo importante de este escándalo, que al final no sé si sido, ¿no? No, ya se contentaron. ¿Ya se contentaron? Sí, ya pasó. O sea, después de que se mandaron a hacer el antidoping. Sí. Y que él dijo que ella... Que lo había falsificado y que sí se metía a cosas y que no se metía a cosas. Ya le bajaron. Ya le bajaron completo. Tres rayitas y ya pasan los cumpleaños juntos por el bien del niño. Me da muchísimo gusto. ¿Cuánto se tardó ese escándalo? ¿Un año, dos años? Más o menos. Como un año y un lado. Uy, no, yo creo que hasta más, porque acuérdate que Naka tú, Naka tú... ¿Te acuerdas? Ah, desde entonces sí es cierto. Ya tiene mucho tiempo. ¿Te acuerdas aquella grabación que a Nine le habían dicho, Giovanni le había dicho, eres una prostituta, golfa, zorra, Naka? Y cuando le dijo Naka, Naka, no sé qué... ¿Esto sí le dolió? Te dolió de mando. Te dolió de mando. Yo también le habría mandado el antiguo. Después de esa grabación, me refiero, pero más así. Oye, y luego vino otro escándalo, que fue el video de Fernanda Familiar con sus amigos en San Miguel de Allende. Que quería pasar y que estaba bloqueado y entonces, pero también, fíjate también, ahí van las redes a decir, mira cómo lo está insultando. Y no era ella la de una rusa naranja, era otra señora. Oye, ¿ya la veías? Se movía pa' acá, pa' acá, el del bulto ese y decías, qué bárbara. No era ella. Pero así somos. Ahí va. Ahí va. A juzgar. Ese duró poco, pero se oyó mucho y demás. Pero así es la gente, un poco desesperada. Porque estaba cerrada la calle y querían los invitados que se las abrían nada más a ellos. Sí. Que no se puede. Y ella decía, es que ya lo habían abierto. Y total que se armaron ahí un pedengue. Oye. Y le tiraron cañón a ella. A Fernanda Familiar. Sí. Mucho. No, repito. Para que no vuelva a doler. Es que te acuerdas también que muchos comunicadores durante todo este principio de año tomaron posturas políticas. Sí, claro. Fernanda Familiar, si no mal recuerdo, estaba en contra de Andrés Manuel. Así es. Pero completo. Había un periodista muy importante que decía el señor López. Y ya acercándose que iba a ganar le empezó a decir Andrés Manuel. Andrésito. No, le decía Andresito, sí. Sí, pero primero le decía López. Sí. Qué bueno. Durante cinco años dijo López. Cada periodista es un ser humano y tiene sus propias convicciones. Sí, sí, no, no. Lo que pasa es que tampoco se abata mucho la veleta así como que... Sí. No, sí estuvo... Sí, 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 sí. Claro. Como muchos, como muchos que tampoco estaban acá. Bueno, simplemente lo que pasó con Lili Tellez, ¿no? Que le sacaron su pasado, ¿no? Sí, pero ganó. Y le tiraba, no por eso, pero le tiraba a López Obrador y luego se convirtió. Así es. Porque es convertirte. Aquí es. Al izquierdismo. Aquí es todo un rol. Es al morenismo y al izquierdismo. La conversión al izquierdismo y al morenismo. Oye, y luego Marcela Rufo se cambió de televisor. Ah, sí. Junto con el coque. Junto con el coque para producirle. Porque ellos produjeron... ¿Cómo era el programa que tenían ellos? Pásele, yo invito. Ese está... No, pero tenían uno en Televisa. Ah, el coqueba, el coqueba. Que era bastante bueno. El coqueba. Les iba muy bien, los quitaron. Sí, pero... Se los llevó a este canal nuevo que abrieron, que se llama Más. ¿Algo así? Sí, es el 7.2. Más, Más. Más. Y 7... Ajá. Y empezó... Pero ya Marcela, digo, se acabó el programa de coque y Marcela se quedó como directora de... Pues le fue muy bien saliendo de... Sí, es muy buena Marcela Rufo. Sí, sí. Esa fue otra de las noticias. Debates... Ya no me acuerdo de los debates, estuvieron interesantes. No, ¿verdad? Ay, no, por bien. Ay, le voy a mochar la mano que decía el bronco. Ay, sí, sí, la de bronco. Sí, les voy a mochar la mano. ¿Sabes lo que? Diablo. Ay, no tienes que decir que es la cartira. Ya me acordé. Es tú, mira mi cartira. Sí, sí. No, no, no. Ya me acordé, Margarita Zavala aparecía la de los corales blancos, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Sí. Pero aquí lo que más resalta es... Maravilla. Era tiro por viaje en los debates con Andrés Manuel. Y la mafia del poder, y la mafia del poder está en su séquito de... Pero no, pero cuando se acabó la mafia del poder, cuando se acabaron los debates y él ganó... ¿Se acabó la mafia del poder? Aquí hoy te acuerdas de la mafia del poder, ya ni lo tomas en cuenta. Ya no olvídalo. José Antonio, ni creas. No, nada. Era broma. Claro. Ya los perdoné. Como dice mi sobrino, era groma, así que no pasó nada. Era broma. Luego se estrenó la bioserie de Luis Miguel. Exacto. Y causó... Que nos enojaron con nosotros porque dijimos que tampoco era que estuviera tan bien hecha. Y no estaba bien hecha. Porque no estaba tan bien hecha como la de Juan Gabriel. La verdad es que así no tenía la calidad de producción. Neta que no. Y de hecho, he leído, ahora que ya están con la segunda temporada y todo, he leído que quieren cambiar de producción... Para la siguiente. Sí. Para que estén más bonitas. Sí, mejor hecha. Mejor hecha porque sí hubo muchos errores y etcétera. O sea, mucho problema de audio. Pésimo el audio. Oye, las llamadas por teléfono de Alex. Ah, sí. Nunca las escuchamos. Bueno, y el chavo... Nunca supimos qué pasaba. Juanpa Zurita, que no tenía buena adicción. Pero ¿cómo es posible que tú, director, no lo hayas mandado con un lápiz en la boca? Si a nosotros, que tenemos años. De repente me dicen, ay, no te entendí, bájale un poco a la velocidad. Más un actor, si estás en una serie tan importante... Oye, pero, Boris, ¿te acuerdas cuando La Tempestad? Ya, este es el... Así es, no, 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 no. En La Tempestad, todo el mundo... Y era Eric Morales, que es un súper guau director. Y entonces todo el mundo decía, yo le decía a Eric, ¿por qué no le pones subtítulos a... ¿Cómo se llama el cuento de William Perry? Ay, ahí te va. Me lo contó el flaco Ibáñez en las confesiones que le hice para intrusos. Él, como maestro del CEA, el flaco, le dijo, Oye, William, pues no le rastres tanto el rastres es porque es que entre el tono cubano, entre el que quieres ser español, no, se te entiende. Y dice que volteó William Levy y le dijo, en mi estilo. Ay, dijo, chinga tu madre. Sígueme, güey, acá no ni te van a entender. Volteó con el flaco y le dijo, yo soy el estilo. ¿Y el flaco qué? No, sí le dijo, eso es el estilo. Así. Es que llegó un momento que había que ponerle subtítulos hasta los... Oye, ¿cómo amo al flaco en vecinos? Yo lo amo en todo lo que hago. Es una delicia, flaco en vecinos es una delicia, queda raro. Es lo máximo. Bueno, seguiremos haciendo nuestro resumen, todo este mes de diciembre vamos a seguir haciendo el resumen que vamos a sacar de todo el mundo. Como dice Lupita, ¿les guste o no? O sea, si les guste o no, yo espero que sí les guste para que lo dices. Ah, y además se van a acordar con nosotros. Claro. Ah, sí es cierto y van a poder... O nos corrigen y está bien que nos corrijan. No, pero está bien porque mira, ¿cómo empezamos y luego cómo terminó? Es como lo que decíamos del peje, güey. Claro. O cuando han anunciado tanto... Ahí veníamos anunciando desde enero y febrero que iban a ser la de Selena y ya está al aire. Ya está al aire, ya no le seguí viendo. Es cierto, yo ya no la he visto. ¿Por qué? Yo sí. No, porque la voz está muy buena. Ah, yo ya no la vi ni vi ni nada, pero bueno. Ok, bueno, entonces seguimos y este va a ser el primer programa de diciembre, de resumen de todo el año, que lo vamos a sacar de mi cuadernito que está lleno de corazoncitos y mis compañías tienen muy buena memoria. Así es, y qué tanto que yo tengo apuntado mucho en el celular. Muchísimas gracias, Claudia. Ay, no, yo los borro porque se cargan mucho. Continuemos. Pues gracias, nos vemos el lunes a las ocho. Ya me entró frito aquí, no fue una buena idea. Bye. No, 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 no. Gracias.